Más de 7.000 elementos de diversas corporaciones estatales y federales resguardarán a los 600.000 visitantes que se espera lleguen a Michoacán esta Semana Santa. El operativo Semana Santa Segura 2016 arrancó desde las primeras horas de este viernes. Serán 2.000 los policías federales que vigilarán aeropuertos, autopistas y centrales de autobuses, además de sus funciones policiales, señaló Israel Galván, coordinador de la Policía Federal en Michoacán. Los policías federales, aeropuertos, lo que es Uruapan, lo que es el de Morelia, carreteras y en este caso también el de Lázaro Cárdenas. En todas las carreteras están los puestos de vigilancia, en todas las casetas, en el siglo occidente, en la autopista siglo occidente y siglo XXI. El gobernador Silvano Orioles Conejo indicó que son más de 800 las actividades programadas para esta temporada vacacional, las cuales se podrán realizar con tranquilidad porque las condiciones de seguridad están dadas. En Michoacán están dadas las condiciones para que promovamos, invitemos a que nos visiten y a que se aproveche, se aprecie, se disfrute toda la riqueza cultural, histórica y tradiciones que tenemos como Estado. Liliana López Buenrostro, titular de la Secretaría de Turismo, aseguró que las reservas están entre un 70 y 85% en las zonas como el Oriente, la Costa y la región lacustra, así como Uruapan, donde se desarrolla la mayor parte de actividades religiosas. Nosotros tenemos la expectativa de al menos 600 mil turistas poderlos recibir y estamos convencidos que la vamos a rebasar. La derrama económica también en ese porcentaje, entonces confiamos que entre 600 y 650 millones de pesos sea. En total habrá puestos de atención al turista, donde también estarán elementos de seguridad pública en municipios como Apatzingán, Uruapan, Zitácuaro, Zaguayo, La Piedad, Marabatío, Morela y Quiroga, así como los ocho pueblos mágicos de la entidad.